Música Bueno, en frente de Artistas Ambulantes Organizados es un grupo de artistas ambulantes que tenemos por objetivo la salida colectiva frente a las diferentes represalias, censuras, judicializaciones y persecuciones contra la cultura ambulante. Se formó hace aproximadamente, estamos en junio, hace un año, cuando la Policía Federal deja de asumir la seguridad en los subtes y la toma la Policía Metropolitana. Y en el interín de 60 días recibimos 48 denuncias de violencia institucional de parte de la Policía Metropolitana hacia nuestros colegas que les pedían desde bajarse de los vagones a irse de los andenes elegantemente hasta los amenazaban con labrarle actas contravencionales o secuestrar a los instrumentos. En esta reunión toda la primera parte fue como una catarsis de toda la problemática en algunos casos muy severa que tiene en el territorio, un problema con la policía, un problema con los municipios pero sobre todo por la falta de consideración del trabajador ambulante como trabajador de la cultura. Lamentablemente el gobierno de la ciudad por su estructura ideológica entiende que cualquier actividad que se haga en el espacio público es un delito si no es mercantilizable es decir, como para el Estado porteño la cultura es un negocio nosotros somos absolutamente despreciables y hasta repugnantes para sus proyectos entonces acciona con la persecución y la censura. Dice que desarrolla la cultura y es verdad que propaga mucho lo que es festivales y esas cosas pero la verdad que al artista callejero está totalmente marginado en cuanto a esos proyectos. Por ejemplo, la legislación, una ley que está vigente, que es la que más se usa para perjudicar a los artistas ambulantes sobre todo a los músicos es la que se llama ruidos molestos, es el artículo 82. ¿Qué sucede? Esa ley habla de un umbral sonoro y por encima de ese umbral se entiende como ruido molesto. Esa modalidad es absolutamente subjetiva. ¿Por qué? Porque no se apersonó al funcionario con un instrumento adecuado que se llama decibelímetro para medir el nivel sonoro. Hace no mucho, ¿cuánto fue? Dos semanas que estuvimos en La Valle y... 9 de julio. Y 9 de julio. Y apareció una susodicha que decía que nos teníamos que ir por ruidos molestos. El tema es que no había denuncia ni algo vigente ni tangible. Y nada, no estaba agarrado, digamos, de ninguna prueba. Y bueno, tuvimos hasta la gente en nuestro favor, pero por una cuestión de que sabemos que te secuestran los instrumentos, por cuenta propia nos marchamos por otro lado. Venimos a cubrir el evento y nos parece importante y necesario dar a conocer esta lucha, que es algo genuino, que todos creo que estamos de acuerdo en que el arte ambulante no es un delito, que tiene que ser respaldado, que tienen que conseguir el derecho, que no puede ser que la policía los corra, que el gobierno de la ciudad también les ponga traba, les cobren contravenciones y no es justo. Son difusoras de cultura. La difusión de la cultura en cualquiera de esos aspectos, sea desde la música, los libros, desde la poesía, me parece que es un aporte fundamental y el acceso a muchos sectores que no pueden ir a ver, no sé, música o teatro, ya que, digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires está todo bastante privatizado. Ir caminando hacia el proyecto de una ley federal de arte ambulante, ¿no? Y también incluirnos, la solicitud de hoy también es pedir al Estado Nacional ser incluidos en el proyecto de la ley federal de las culturas, ¿no? Eso generaría como un paraguas para los artistas ambulantes. La ley federal de las culturas es una ley que hoy en el anteproyecto tiene 21 puntos, en los que justamente la mayoría de ellos estamos incluidos como trabajadores de la cultura, como integrantes de un patrimonio que es la cultura, como herramientas sociales, como también formadores, ¿no?, de diferentes situaciones sociales, ¿no? Y en ese marco tenemos, digamos, damos por hecho y entendido que deberíamos estar incluidos, ¿no? Este es otro proyecto que es puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese proyecto tiene por objetivo despenalizar el arte ambulante y justamente tiene un espíritu puntualmente despenalizador. Es una ley muy simple que la elaboramos con legisladores ya a principios de 2013 y lo que pide es lo siguiente, pide que se cumple el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que justamente dice que el Estado debe fomentar y proteger al arte en los espacios públicos. Hace lo contrario. Que se derogue o que deje sin efecto la ley 1540, que es una ley que entiende como ruido a cualquier sonido y por ende contaminante y que también que ninguna autoridad uniformada pueda tener la potestad de secuestrar instrumentos o de, digamos, incidir violentamente sobre los artistas, ¿no? Bueno, que se sumen a seguir defendiendo el derecho al arte ambulante, a la página de Facebook, la música en la calle no es delito, que sepan que cuando se detiene a ver a un artista en la calle, en un tren, en el subte, en el colectivo, automáticamente se están sumando a defender un derecho que es importante, que no los hagan confundir, que no se confundan, que el arte es un derecho, la cultura también, y tenemos que defenderlo entre todos.